Te ofrecemos una mirada única a los candidatos que buscan convertirse en nuestros próximos líderes cantonales. Camino a la Alcaldía. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a hoy jueves 16 de noviembre con el programa Camino a la Alcaldía. Primero las disculpas del caso, un problema técnico acá en el estudio de Colosal Televisión. Nos ha retrasado unos minutos, pero no se preocupe porque el programa hay que presentarlo. Hoy le corresponde al Partido de Liberación Nacional, en este caso a su candidato, don Jason Jai Villalobos, quien también viene acompañado con dos de sus representantes. Le damos las buenas tardes, don Jason. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Buenas tardes, don Freddy. Muy buenas tardes. Buenas tardes también a toda la audiencia, a todos los vecinos del Cantón de Corredores, a todas las personas que nos ven por las diferentes plataformas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, quiero agradecerle al grupo publicitario Colosal por esta oportunidad que nos dan, no solamente a nosotros, sino a todos los demás colegas candidatos para poderse presentar en este medio. Definitivamente, no solo el día 4 de febrero, el día de las elecciones propiamente se hace política, sino también en espacios como estos que nos permiten expresarnos y dirigirnos a todo el Cantón. A todos les hemos preguntado, don Jason, ¿por qué usted quiere ser alcalde de Corredores? Bueno, don Freddy, yo quiero ser alcalde porque amo este Cantón, porque siento que tengo en el recorrido de mi vida, en el campo privado, en la parte educativa y en mi experiencia laboral, creo que he acumulado experiencia y capacidades que quiero poner a las órdenes del Cantón, a las órdenes de toda esta tierra y de esta gente que amo, para intentar aportar un granito de arena en su bienestar. ¿Cuál es la nómina y cuál es el plan de trabajo, don Jason? Muchas gracias, don Freddy. Bueno, nosotros, el plan de aprovechar este espacio, yo voy a presentar a las dos personas que me acompañan en la vicealcaldía y luego voy a presentar, o vamos a presentar entre los tres, los siete ejes de nuestro plan de trabajo. Yo presentaré los tres primeros y luego las compañeras presentarán los demás. Primeramente, don Freddy, yo sí quiero hacer una aclaración, un punto y aparte antes de empezar con ese tema. Yo quiero decir al Cantón que no vengo acá a hablar de mis compañeros, no vengo acá a que me elijan como el menos malo, vacilo con mis amigos y le digo que cuando esté viejito y tenga mis nietos, espero que esté viejito, que no me hagan abuelo muy temprano, y si mis nietos me preguntan, y vos fuiste alcalde, abuelo, y eres buen político, yo quiero decirles que sí, que en realidad pues me forcé mucho y traté de hacerlo bien, pero imagínate qué pena decirles, sí, sí, a mí me eligieron porque era el menos malo, o sea, definitivamente no tiene sentido serlo así. Y yo hago esta aclaración y digo este chiste, por decirlo de alguna manera, porque la idea es venir a proponer, es venir a decirle al Cantón que quiero que nos escojan por nuestras propuestas, que nos den la oportunidad porque les parece bien lo que podemos hacer como equipo y no por defecto de los demás. Yo esos días estaba escuchando un candidato y no quiero perder el rato y la oportunidad para comenzar a desmentir cosas o aclarar cosas, pero sí me pareció un poquito grosero que alguien dijo en este espacio que la municipalidad debe hasta el papel higiénico del edificio municipal, que no tiene plata para absolutamente nada por lo endeudada que está. Yo quiero decir al Cantón de Corredores que eso es mentira, yo quiero decirles que yo puedo entender que todos queremos ganar, pero el fin no justifica los medios y prefiero creer que esta persona dijo eso porque no conoce presupuestos públicos, porque ignora la administración pública o porque es mal asesorado y no porque está haciendo una política populista, una política de desinformación, que yo creo que todos estamos cansados de esa política, nuestra democracia se debilita con esas cosas y no fomenta las cosas buenas que tenemos como sociedad. Dicho esto, quiero presentar la papeleta de alcaldía. Me acompañan dos mujeres. En primer lugar me acompaña Yeili Guerra Potoy, quien es psicóloga de profesión, también es técnica en producción animal y tiene una maestría en desarrollo comunitario sostenible que me parece muy pertinente para los compromisos o las cosas que queremos desarrollar en este cantón. En la segunda vicealcaldía me acompaña Paula Venegas, quien también es psicóloga de profesión, es docente universitaria, pero además de eso es una persona con muchísima vocación social, que toda su vida ha trabajado en esta parte, digo toda su vida, es una persona joven, dentro del trabajo que ha realizado, ha trabajado como ONG, ha trabajado en diferentes puntos sociales. Nosotros vamos a presentarle el grupo de trabajo, yo en este caso me correspondía a la alcaldía y ellas van a presentar el tema de regidores y síndicos. Luego nuestro plan en sí, el plan de trabajo en sí, pues no es un plan definitivamente enorme con todas las cosas que necesita el cantón, porque en cuatro años es imposible resolver todos los problemas estructurales del cantón, que no son propiamente del cantón, sino que son problemas nacionales, son problemas regionales y problemas mundiales, como lo es el desempleo, como lo es el hambre, como lo es la pobreza y lo que es el cambio climático. Sin embargo, nosotros hicimos un plan de trabajo bien concienzudo, con indicadores, tomando en cuenta los recursos que tenemos, los presupuestos que tenemos municipales y haciendo una proyección de lo que podríamos lograr en estos próximos cuatro años. Nosotros los separamos en siete ejes principales, que no son todas las cosas que necesita el cantón, pero sí consideramos que son los siete puntos más importantes que necesita Corredores para ponerse en las vías del desarrollo. A mí me corresponden los tres primeros y quiero hablarles de manejo de residuos, que es uno de nuestros puntos, de nuestros ejes. El tema de manejo de residuos es un tema amplio, que tardaría tal vez unos, no sé, un par de horas hablándole de esto, y no tanto porque sea tan experto en eso, sino que es un tema que me apasiona y veo en él definitivamente una oportunidad de convertir un problema en una oportunidad económica para nosotros como cantón. Para ponerlos un poquito en contexto, nosotros en traslados, no solamente nosotros, todas las municipalidades del sur de Pérez de León para acá, transportamos todos nuestros desechos a vertederos en la meseta central y gastamos alrededor de 250 millones de colones por año en este aspecto. Nosotros tenemos como meta, como objetivo, construir un relleno sanitario con todas las condiciones, con membranas, con todo el tema técnico que esto conlleva para poder ya sea disminuir estos costos e inclusive captar algunos recursos de esto propiamente. Esto no es tan sencillo, hablarlo es muy fácil, pero requiere de una serie de estudios técnicos y ni siquiera sabemos si en el cantón existe lugar que cumpla con las condiciones técnicas de estos estudios. Es por eso que queremos construir algo en conjunto con el cantón de Golfito, con el cantón de Cotonbrús, inclusive con OSA, para tener un punto céntrico que nos permita a los cantones del sur-sur poder bajar esos costos. otros. Otro punto del tema de manejo de residuos tiene que ver con el reciclaje. Nosotros como cantón tenemos poca cultura de eso. de hecho, bueno, en mi casa lo estamos intentando, mi esposa me regaña casi todos los días porque te compramos los basureros de separación y al final de cuentas se confunde uno. Esto es todo un tema y me parece un tema cultural. Pero nosotros tenemos que hacerlo por dos cosas, primero porque si nosotros bajamos la cantidad de residuos que botamos como basura, vamos a poder disminuir la cantidad de contaminación que le damos al planeta y por supuesto bajar los costos que tenemos sobre esto. Según estudios, depende de la zona y depende del país y depende un poquito tal vez de la agricultura, pero se cree que entre un 10 y un 20% de toda la basura que nosotros botamos normalmente al basurero es realmente basura. El resto son cosas valorizables que nos podrían, que nos podrían dar ingresos. Nos podrían, no pues una gran cantidad de ingresos como tal porque el reciclaje es sumamente barato, pero tenemos muchas familias sin trabajo, muchas familias en pobreza extrema que podríamos colaborar muchísimo con esto. ¿Ok? El segundo eje tiene que ver con el deporte. El deporte es algo que, bueno, que Corredores es famoso, tenemos grandes deportistas, pero carecemos de infraestructura, carecemos de recursos. Nosotros dentro de nuestro plan de gobierno queremos aumentar. Actualmente, la municipalidad le da al comité cantonal de deportes un 3%, nosotros queremos darle 3.5%. El plan es llegar hasta un 5%, sin embargo, en el compromiso real, el primer presupuesto que nosotros manejemos vamos a incrementar en .5% para poder. No vamos a resolver todos los problemas de deporte en el cantón. Creo que ningún cantón en Costa Rica los tiene resueltos, pero vamos a ayudar un poquito más con lo que tenemos. Queremos ir presupuesto a presupuesto, ir mejorando esas condiciones. Ese va a ser nuestro primer compromiso con el deporte. El segundo punto con el deporte que nosotros queremos comprometernos, pues es definitivamente es terminar la infraestructura deportiva que ya se inició. En este momento está en Hacienda y en la Contraloría la aprobación del proyecto para la construcción del gimnasio municipal. Ya se conversaron algunos movimientos de tierra en varios del estadio, que es para la parte cívica, que va a ser como un parque con alguna infraestructura, pero el gimnasio propiamente va a salir la licitación a finales de diciembre o principios de enero. Esto no es una obra que me la quiera envuelzar, es una obra propiamente del alcalde actual y de mil en el tiempo que estuvo a cargo. Ellos fueron los que pelearon por los recursos, gestionaron un préstamo, porque esto no es una plata que nos dio solamente el ICODER, sino que es una plata que también la municipalidad pone una contrapartida de 300 millones. Ellos se han encargado de gestionar los dos dineros, tanto con el ICODER como con la municipalidad para poner esa contrapartida. Entonces, definitivamente nosotros en ese proyecto queremos concentrarnos y terminarlo de manera correcta. Además, sabemos que no es solamente el distrito primero, sabemos que necesitamos infraestructura deportiva entre los demás distritos. Quisiéramos construir un gimnasio en cada distrito en estos cuatro años, pero no es posible. Las instituciones que dan dinero para esto no tienen un montón de dinero y nada más llegan a solicitarlo y le vamos a atar a todos los cantones. Pero sí creemos que podemos avanzar por lo menos en un distrito más y crear alguna infraestructura adicional en los demás distritos para intentar balancear un poco la parte del deporte en este caso. Y como último punto en la parte del deporte, estos días que hemos salido a hacer campaña, realmente recibí una, ¿qué puedo decir?, una dosis de realidad, una bofetada, porque nosotros somos muy críticos de los temas sociales, somos muy críticos de la criminalidad en el cantón, somos muy críticos de la drogadicción en la juventud. Pero como personas creemos que es algo que no nos corresponde, que le corresponde a alguien más, que le corresponde a las instituciones, a las iglesias, no fe, al IAFA. Y me he encontrado en barrios como San Jorge, en barrios como el Carmen, me he encontrado en la cueza también personas que no son adineradas, pero que tienen un corazón maravilloso y que gastan su tiempo, sus pocos recursos, en entrenar a los jóvenes, en darles proyectos deportivos, en vender tamales, cafés, lo que sea, para poder recaudar fondos y llevarlos a juegos. Y eso me llenó de, primero me sentí realmente regañado por dentro, me sentí con una, con un cargo de conciencia que digo, mira, nosotros tenemos que hacer algo por esto. Y aún no he encontrado el marco jurídico, cómo desde la municipalidad podemos ayudar a todos estos grupos organizados. Pero es un compromiso a partir de este momento que tenemos que hacer algo con eso. Tenemos que darle una oportunidad a estos grupos invisibilizados que hacen una labor maravillosa. Entonces esas son las cosas que queremos hacer en la parte deportiva, a grosso modo. En nuestro plan de gobierno, que lo pueden encontrar en la página de Facebook, pueden encontrar más detalle, pueden encontrar los indicadores, cómo pensamos medir esto. Pero no nos alcanzaría el tiempo para hablarlo en este momento. Como último punto que me corresponde a mí hablar, quiero hablarles del empleo y el apoyo empresarial. Este igual es un tema amplio que requiere varias mesas de diálogo para poderlo conversar. Sin embargo, en manera resumida les quiero decir que nosotros, el primer punto es, nosotros desde la municipalidad convertirnos en un aliado, en un apoyo al emprendedor, un apoyo a la persona que llega a poner un negocio, que quiere poner un negocio en el cantón, que quiere, que no conoce el tema de trámites y que muchas veces desde las instituciones perdemos la sensibilidad con esto. Nosotros queremos darles un acompañamiento para poder ayudarlos a legalizarse como tal. Nos hablan que aquí queremos, y he escuchado en algunas solicitudes y por redes sociales, que vamos a hacer con las ventas ambulantes. Nosotros queremos ayudarles a legalizarse, nosotros queremos ayudarles a que se haga de manera correcta, porque todo eso no depende del resorte municipal, depende de instituciones como el Ministerio de Salud y otras que tienen competencia en eso. Eso no es solamente la municipalidad. Y nosotros, tipo, somos gobierno para todos, somos gobiernos para los que alquilan y son patentados y somos gobierno también para los ambulantes. Y son como, decirlo de alguna manera, como un papá con los hijos, ¿verdad? Tenemos que darles respaldo a todos y ayudarles a todos en ese sentido. Don Jason, ¿y cómo lograr hacer todo eso? Claro, esto nosotros queremos hacerlo a través de una oficina de asuntos económicos que queremos tener en la municipalidad y tener una persona que tenga el expertise, pero además de eso que tenga la vocación, entendiendo que cada persona que quiera abrir un negocio dentro del cantón, pues es un cliente, es un cliente para la municipalidad y todas las empresas, pues sus clientes son sumamente importantes en este caso. El otro punto en la parte económica tiene que ver con la parte de producir. Cada vez que hay campaña, los políticos, en un cantón como este hablamos de traer empresas, hablamos de zonas francas, hablamos de polos de desarrollo y todo eso es maravilloso y no es que no lo vayamos a intentar y no es que no vayamos a intentar crear condiciones para que esto pase. Pero bueno, por temas laborales me ha tocado viajar por diferentes países y he visto ejemplos maravillosos y he visto cantones como los nuestros, donde la única manera de crecer es de adentro hacia afuera. Nosotros tenemos que crecer de adentro hacia afuera y no estar esperando que vengan de afuera a ayudarnos por medio de ayudas, por medio de que algún empresario chino, hindú o alguna empresa de la área metropolitana quiera venir a instalarse, sino que nosotros, eso tiene que depender de nosotros. Y es ahí donde tenemos que ponernos a trabajar, queremos diversificar la producción, queremos tecnificar la producción, tenemos que aprovechar el tema de seguridad alimentaria para volver a corredores un cantón productivo y no solamente un cantón dependiente de un monocultivo como es la palma, que por supuesto que amo la palma, me críe en la palma, como dice la canción, soy un hombre sincero donde crece la palma, pero no podemos depender solamente de la palma, porque nosotros cuando la palma tiene un precio bueno, queremos sembrar hasta los cerros y cuando tiene un precio malo, queremos cortarla, pero no es tan fácil cambiarse de un cultivo a otro sin tener un análisis previo. Yo he podido ver en otros países como personas en una hectárea pueden generar un ingreso para mantener su familia y emplear una o dos personas más. Con tantas tierras desocupadas que tenemos nosotros acá en Corredores, podríamos hacer proyectos maravillosos, pero para eso ocupamos definitivamente. Necesitamos capacitación, necesitamos acompañamiento y necesitamos trabajo, tanto de nosotros los funcionarios como del pueblo. Propiamente tenemos que trabajar todos en esto. Don Jason, estábamos viendo que dentro de la nómina que usted acaba de presentar al inicio, hay gente nueva en política, gente conocedora también del tema acá en el Cantón de Corredores. Claro, Freddy. Bueno, yo definitivamente creo, y no lo digo por ningún tipo de hipocresía o nada con respecto a eso, yo creo que una sola persona no puede sacar ese Cantón adelante, una sola persona no tiene la capacidad de ser un superhéroe, de cumplir un plan de trabajo como tal. Entonces, pues yo le pedí a algunas personas que están en la papeleta, en este caso, por ejemplo, a las dos vicealcaldesas que son personas completamente nuevas en política, que me acompañaran porque yo creo en su trabajo, creo en su capacidad para poder ayudarnos en este proceso. ¿Algún mensaje que pueda calar en las mentes y corazones de los vecinos del Cantón de Corredores para que puedan votar por usted, Don Jason? Bueno, Freddy, bueno, yo quiero decirles a todos los vecinos y amigos del Cantón de Corredores que yo estoy claro que nosotros en este plan, bueno, este es un resumen, no es el plan como tal, pero en este plan de trabajo yo estoy claro que nosotros no tenemos todas las soluciones para todos los problemas del Cantón de Corredores. Es imposible resolver todos estos problemas que son regionales, que son mundiales, en cuatro años. Pero les garantizo que nosotros tenemos un plan concienzudo, creado definitivamente con indicadores medibles, mesurables y de acuerdo a los presupuestos estudiados que tenemos. Es un plan que en cuatro años vamos a estar mejor de lo que estamos hoy. Y definitivamente sabemos que van a aparecer situaciones complejas, imprevistos, como pasa en cualquier proyecto, pero confío en el equipo que somos para poder mitigar esos efectos. También decirles que administrar un Cantón o ser el alcalde de un Cantón como Corredores es algo difícil. Este tema se las trae, es complicado. Porque nosotros tenemos una serie de factores externos que nos complican. Nosotros tenemos una frontera sumamente permeable, donde tenemos un montón de situaciones de contrabando que nos complica el comercio en el Cantón como tal. Tenemos un problema geográfico, estamos largos de todo. Traer cosas es caro, llevar cosas es caro, eso es complejo. Y además de eso, tenemos un enemigo complejo en este momento, que tenemos unos inviernos groseros. Nosotros tenemos que mantener nuestra infraestructura vial cantonal, que tenemos alrededor de 630 kilómetros, 633 kilómetros. Que 10 meses del año, nuestras partes bajas pasan inundadas y nuestras partes altas sometidas a aguaceros donde se nos lavan los caminos como tal. Esto es caro, esto es complicado, nuestras cosechas se nos dañan y administrar eso es complejo. Bueno, para poder llevar adelante esto, se necesita un grupo de personas con transparencia. Por supuesto, esto todo el mundo lo habla y es muy fácil hablarlo como tal. Pero aparte de la transparencia, se necesita gente con experiencia, se necesita gente que haya sido capacitada, gente capaz. Y sobre todo, mucho, mucho trabajo. Es por eso que yo quiero pedirles que este 4 de febrero nos den la confianza de poder administrar este cantón por los próximos cuatro años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Jason G. Villalobos, candidato a la Alcaldía de Corredores por el Partido de Liberación Nacional, quien nos ha explicado acerca de su plan de trabajo. Nos vamos a ir a un corte, pero ya regresamos con más de Camino a la Alcaldía. Atención, localidades de Control de la Cuesta, La Bota, Finca Caucho, Finca Mango, Peral, Laurel Centro y todo sobre la carretera entre La Cuesta y Laurel y Laurel Bambito. Ya puede ser parte de la gran familia de Cable Centro Digital, Internet Simétrico, Canales Digitales y más de 90 canales análogos al mejor precio. Ahora con instalación totalmente gratis y con fibra óptica hasta tu casa. Afilete ya con solo llamar al 2783-3800, al WhatsApp 8783-3800 o en línea en cablecentro.org. Nacimos y crecimos gracias a usted. Cable Centro Digital, Televisión e Internet. Te ofrecemos una mirada única a los candidatos que buscan convertirse en nuestros próximos líderes cantonales. Camino a la Alcaldía Bien, regresamos a Camino a la Alcaldía en esta oportunidad, en esta tarde de jueves 16 de noviembre. Estamos con el candidato del Partido de Liberación Nacional que ustedes lograron observar. Les recuerdo que este programa se transmite en directo desde los estudios de Colosal Televisión ubicados acá en Ciudad Neily, en el Cantón de Corredores. Y también se va a retransmitir mañana viernes a partir de las 8 de la mañana por el Canal 9 de Cable Centro. Agradecer a usted que está conectado a través de nuestra página de Facebook y a los que nos observan por el Canal 9 de Cable Centro. Le damos las buenas tardes a Jaden Guerra Potoy, candidata a la Vicealcaldía. Mucho gusto, ¿cómo está? Bien, gracias. Muy buenas tardes, don Freddy. De verdad, un placer estar aquí con usted. Y, bueno, saludar a todas las personas que nos observan a través de los medios, ¿verdad? Darles las gracias también al Grupo Colosal que nos permite tener estos espacios de democracia. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que nacimos en este país y que de verdad podemos disfrutar de esta fiesta que al fin de cuentas es para todos y es de todos, ¿verdad? Y todos debemos de participar en ello. Entonces, de verdad me siento muy complacida de poder compartir con usted y con todos mis compañeros en esta bonita experiencia que son las elecciones para la Alcaldía 2024-2028. Por muchos años la hemos visto labrando en el municipio de Corredores, pero ¿qué le motiva a incursionar en la política? Bueno, Freddy, la política es novedosa, ¿verdad? Y para mí, como usted dice, es algo nuevo, no lo había practicado desde esta ruta. Pero, como dijo usted, tengo muchísimos años de trabajar en la municipalidad y eso ha generado un apego, ¿verdad?, a nuestro cantón. Porque aunque este cantón no me vio nacer, ¿verdad?, me está viendo envejecer. Entonces, obviamente, pues yo amo este lugar y creo que con toda esa experiencia que he podido generar a través del tiempo, yo podría apoyar un poco más desde otros espacios, ¿verdad? Creo que hemos podido ampliar esa experiencia en el tiempo y poder ayudar a este cantón que requiere y tiene muchos retos para salir adelante. ¿Usted nos podría decir, mencionar, quiénes son algunos de los candidatos a regidores? Sí, tenemos este, bueno, este grupo, este equipo de trabajo ha apostado mucho por todo este tema de la experiencia, pero también de la juventud, ¿verdad? Hay algunos jóvenes que somos jóvenes de estar en la política y otros jóvenes que son jóvenes que necesitamos para ese relevo generacional. Y, por ejemplo, sí tenemos algunos miembros que son con bastante experiencia, como don Cristian García y también Melisa Pérez, ¿verdad? Ellos ya están en el consejo municipal y, pues, han generado esa experiencia en el tiempo. Sin embargo, tenemos otros jóvenes que son Crisia Orozco, Bernal Espinosa y Didier Muñoz, que son jóvenes en todo el sentido de la palabra, igual que Cintia Gutiérrez. Pero también está don Marvin Villegas, que aunque es una persona con mucha más experiencia, es joven también de estar en estos procesos. Entonces, todos ellos son nuestros regidores propietarios. Ok. Conociendo ya los regidores, ¿qué más tienen ustedes dentro del plan de trabajo? Bueno, y ahora es que nosotros tenemos un eje que se llama accesibilidad urbana. Y este eje, pues, está un poco transversalizado también con el tema de la seguridad. Y se refiere a lo que es la gestión, por ejemplo, del alumbrado público, que buscamos que, pues, hay sectores en nuestro cantón que están, que tienen mucho riesgo por el tema del alumbrado. Entonces, sí hay comunidades que nos están pidiendo que, por favor, ayudemos con eso. Y aunque no es algo que nosotros podemos resolver directamente desde la municipalidad, es algo que podemos apoyar en la gestión. Lo mismo que el tema de la accesibilidad. ¿Cómo piensan lograr esto? Esto lo tenemos que trabajar todo a través de la gestión y la generación de alianzas estratégicas. Igual que lo que se necesita para todo el tema de, por ejemplo, en el otro eje que tenemos, que es obra pública, pero también vinculado al tema de seguridad, la colocación de cámaras de vigilancia en aquellos centros de población donde hay mayor cantidad de afluencia de personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer convenios, ¿verdad? Que es como la figura legal que nos permite poder realizar estas alianzas estratégicas y poder llevar a resolver esas necesidades comunitarias. Además, ¿verdad? En el tema de infraestructura vial, ahí estamos pensando en la construcción de 5 kilómetros de aceras con diseño universal. Y puede pensarse que 5 kilómetros es realmente poco, ¿verdad? Pero cuando hablamos de una ciudad, de una comunidad con alta población, es bastante, ¿verdad? Y no solo bastante en metros, sino también es bastante en presupuesto, en inversión. Y por otro lado, estamos hablando de empezar con ese proceso de la construcción, ¿verdad? En el futuro de una nueva terminal de buses y también este mercado municipal. Esto es un proyecto muy grande que no se hace y no se piensa en un día, en un mes, en un año. Son proyectos que se tienen que pensar en el tiempo por etapas porque requiere toda una serie de análisis, de estudios, de impactos. Luego también todo el tema de diseños, de presupuestos. Y finalmente hay que ir a ver dónde encuentro, ¿verdad? Con qué construir para luego ya llevarlo a la comunidad, aparte de hacerlo este real. Entonces también tenemos el tema del mercado municipal y la terminal, que es un proyecto que esperamos empezar a trabajar. Me imagino que debe ser un proyecto bastante costoso. Claro, porque tenemos que pensar en un proyecto que sea amigable con las personas. Ya no podemos pensar en proyectos donde tengamos que subir gradas, sino que sea lo más accesible posible, con todas las condiciones de acceso universal. Pensando en todo el tipo de población que tenemos y considerando el hecho que, por ejemplo, en Corredores este es un cantón que vamos hacia eso, al envejecimiento. Y no podemos pensar que eso es solo para otros. Nosotros vamos hacia ese destino. Entonces tenemos que pensar en obras que sean muy fáciles de poder nosotros desplazarnos sobre ellas. Por eso hemos estado revisando todo este tema del acceso universal. Yevin, en el tiempo que usted tiene trabajar en la Municipalidad de Corredores, y supongo que también ha recorrido este cantón, ¿qué necesidades hay? Wow, necesidades hay muchísimas, ¿verdad? Hay muchas problemáticas, y como lo mencionaba Jason, las problemáticas sociales son muchas y también las problemáticas económicas, ¿verdad? Tenemos necesidades de infraestructura, de conectividad, ¿verdad? El tema, por ejemplo, en territorios indígenas hay todavía muchos, algunos territorios que les falta conectarse, falta infraestructura más accesible para ellos, igual en otras comunidades fuera de territorio, ¿verdad? Todas las necesidades son las mismas, porque quizás en Montezuma no hay conectividad, pero también en ciertos sectores de laurel, por ejemplo, no tenemos conectividad. Entonces hay muchas necesidades, pero esas son como las que más nos dicen las personas en la comunidad, accesibilidad, empleo, ¿verdad? Y seguridad e infraestructura. Eso va con, en alguna coordinación con algunas instituciones para poder sacar adelante esos proyectos. Sí, don Freddy, de hecho, yo le decía antes las alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas son fundamentales porque, y bien lo dijo Jason, nosotros solos, como equipo de trabajo, nosotros solos como municipio, no podemos hacer las cosas, o sea, necesitamos de otros actores sociales que nos van a ir apoyando y nos van a ir fortaleciendo en aquellas áreas donde nosotros no tenemos, ¿verdad? No solo en la parte financiera, en la parte técnica, ¿verdad? Entonces, esos actores son fundamentales, tanto la institucionalidad, pero también la comunidad. Bueno, y manden un mensaje a los televidentes de Corredores para que salgan a votar este 4, domingo 4 de febrero. Bueno, yo los invito de verdad a todos y todas los ciudadanos de este cantón que tanto amo, que ojalá puedan participar de este proceso democrático donde tenemos ese privilegio, pero también esa responsabilidad de ir a las urnas y buscar elegir a aquellas personas que realmente queremos que orienten y administren nuestro cantón de la mejor manera y que ojalá puedan hacer esa selección bien pensada, bien analizada de quiénes podemos ayudarles a alcanzar, sobrellevar todos esos retos que tenemos como cantón, ¿verdad? Como cantón fronterizo que está allá en el sur del país, ¿verdad? Y que estamos alejados, como dijimos antes, de todo el resto del país. De verdad, los invito a que participen en este proceso y que ojalá puedan apoyarnos. Muchísimas gracias a Jalen Guerra, por todo y candidata a la vicealcaldía de Corredores por el Partido Liberación Nacional. Ya venimos con más. Atención, localidades de Control de la Cuesta, La Bota, Finca Caucho, Finca Mango, Peral, Laurel Centro y todo sobre la carretera entre La Cuesta y Laurel y Laurel Bambito. Ya puedes ser parte de la gran familia de Cable Centro Digital, Internet Simétrico, Canales Digitales y más de 90 canales análogos al mejor precio. Ahora con instalación totalmente gratis y con fibra óptica hasta tu casa. Afilete ya con solo llamar al 2783-3800, al WhatsApp 8783-3800 o en línea en cablecentro.org. Nacimos y crecimos gracias a usted. Cable Centro Digital, Televisión e Internet. Te ofrecemos una mirada única A los candidatos que buscan convertirse En nuestros próximos líderes cantonales Camino a la Alcaldía Bien, regresamos al programa Rumbo a la Alcaldía En este caso de Corredores Antes de iniciar con nuestra segunda invitada Por favor, creo que es la última vez Que hago el llamado para los candidatos Del Cantón de Golfito Para que se pongan en contacto conmigo Para así invitarlos la próxima semana Para que vengan ustedes acá A este programa Creo que tengo como dos meses y medio De estar mencionando Tanto en el programa de Foro Abierto Como la semana anterior Y esta semana De que por favor Se pongan en contacto conmigo Repito, los candidatos A la Alcaldía de Golfito Y siguiendo con la presentación De esta tarde Le damos las buenas tardes A Paula Venegas Chávez ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado, Paulita? Don Freddy Un honor para mí Estar aquí esta tarde Y tener la posibilidad De dirigirme durante algunos minutos A las personas que nos observan A través de las diferentes plataformas Que el Grupo Publicitario Colosal Ha destinado para esto De verdad, un honor Paula es, dice Candidata de la Vicealcaldía Al Cantón de Corredores Correcto Y la hemos conocido En otro ámbito Pero ¿Qué la motiva Participar en política? Bueno, Don Freddy No contenta, verdad Con todas las facetas Que puedo tener, verdad Soy mamá Soy esposa Soy docente universitaria Profesional Trabajadora Voluntaria No contenta con todo eso Se me ocurrió Que le puedo aportar al Cantón Desde una fórmula política Y desde la alcaldía En este proceso Entonces Aquí estoy Dos razones Son las que Son varias razones Pero hay dos muy especiales Que me motivan a esto La primera La confianza que me inspira El equipo de trabajo Que tenemos Jason y Jaylee Son dos personas A las que yo respeto Profundamente En su ámbito profesional Y en las que tengo Un gran aprecio Y me siento muy cómoda Trabajando con ellos Proponiendo Porque esto ha sido Un trabajo Ardo Muy durillo No creo Esto es de valientes Me imagino Sí, sí Verdad Cuando uno no ha estado En esto Cree que es más sencillo Pero es de valientes No es que la valiente Sea yo Mis compañeros Creo que todas las personas Que están en las fórmulas Políticas De los diferentes partidos Somos hombres y mujeres Que amamos el cantón Y que somos muy valientes De participar en esto No, Freddy ¿Eso le motiva a participar? Sí Viendo las circunstancias La problemática Que hay en el cantón Claro que sí El cantón de corredores Es un cantón de retos Tiene retos y desafíos Por delante Muy importantes Y hemos considerado Desde nuestra fórmula Que podemos Hacerle frente a esto Entonces Esa es la razón Que me motiva a estar aquí Además Del formidable equipo De apoyo Ya a manera personal Que tengo En mi familia Y en las personas Que amo Y que están cercanas a mí Ellos me apoyan Y si ellos me apoyan Y mi equipo de trabajo Me genera confianza Entonces adelante Va para adelante Correcto Y hablando de equipo Ya ayer nos habló Acerca de los regidores ¿Quiénes están? Y en la parte de síndicos ¿Quiénes están? Bueno Le voy a presentar Los nombres de los compañeros Que van a tener Una función muy importante ¿Verdad? Que es ser el enlace Entre las comunidades Y el consejo municipal Eso es lo que hacen Básicamente los síndicos Por el distrito Primero corredor Nos acompaña El joven Benito Montezuma Montezuma Representante De los territorios indígenas Que es un honor Para nosotros Que se integre El equipo de trabajo Y que nos aporte Su experiencia Y su energía ¿Verdad? En Canoas En Canoas Tenemos a la señora Litsy Cartín En la cuesta Marilyn Leiva Y en Laurel Don Cigifredo Juárez Ellos completan El staff de trabajo O la nómina Que tenemos Para la alcaldía De este 2024-2028 ¿Qué ejes de trabajo Tienen ustedes Para poder sacar Adelante una vez Si es que se presenta La oportunidad De llegar a la alcaldía Bueno, Freddy Ya mis compañeros Le presentaron A grosso modo ¿Verdad? Porque en el tiempo Que dura el programa No nos da Para hilar muy delgado En cada una De las propuestas Yo les traigo O quisiera compartir Con ustedes Dos puntos O dos ejes Que son Muy retadores ¿Verdad? No significa Que los demás No, todos son importantes Voy a empezar Por el eje de turismo ¿Verdad? Vamos a hablar Un poquito de turismo A mí me llama la atención Porque yo escucho A la gente Es decir Es que hay que trabajar En el turismo Y hay que meterle mucho Hay que hacer mucho En turismo Don Freddy En corredores No solo tenemos Que hacer mucho En tema de turismo Tenemos que hacerlo todo Tenemos que iniciar Base cero Empezando porque En corredores No tenemos Una ruta turística Establecida Entonces Nuestra propuesta Nuestra visión Es empezar Por el diseño Y la creación De esta ruta turística ¿Por qué no tiene Corredores Una ruta turística? Don Freddy Bueno, porque Corredores Históricamente Nacimos y surgimos Como un cantón productor Es lo que somos Es lo que hacemos Y lo hacemos bien Pero ¿Puede un cantón productor Ser también un cantón turístico? Claro que sí Pero eso no sale De la noche a la mañana No es como tronar No es como tronar los dedos Y ya ¿Verdad? Trabajar en el diseño Y la creación De una ruta turística No es como dicen algunos Ruta turística No es decir Tenemos cataratas Y tenemos cavernas Esos son recursos Importantes Valiosos Bellísimos Porque conozco Nuestras cataratas Y nuestras cavernas Pero no quiero volver Porque me generaron miedo Las cavernas Pero una ruta turística Es más que eso Se compone De diferentes pasos Primero Tener un conocimiento Real de las características Del territorio Segundo Una infraestructura Que permita Que esa ruta turística Se desarrolle O se encamine Tercero Muy importante Fundamental El talento humano El recurso humano Capacitado y formado Específicamente en esto Y por último Un encadenamiento estratégico Que le dé sostenibilidad En el tiempo Entonces hablar De una ruta turística No es hablar Nada más de ideas Y de palabras bonitas Es un asunto de visión Y eso definitivamente Es algo que nuestro equipo tiene Además de eso El otro eje Del que me gustaría Conversarles Es el de transparencia Don Freddy Toda persona Que ostenta Un puesto de elección popular Debe hacer rendición de cuentas La rendición de cuentas Es parte fundamental De los puestos de elección popular Y es algo Que yo tengo presente Y que mis compañeros también Ahora La transparencia No es solo rendir cuentas Viene también La parte de Seguimiento A la gestión municipal El seguimiento A los procesos Y eso que es Es involucramiento Involucramiento comunal Participación ciudadana Porque Don Freddy La municipalidad No es del alcalde Ni de los vicealcaldes No es del consejo municipal Es del cantón Y Corredores No le pertenece A una fórmula política Que se alce ganadora El próximo 4 de febrero Le pertenece A los más A los poquito más De 54 mil habitantes Que somos ¿54 mil somos? Un poquito más Como 54 mil 5007 según el INEC A 2023 ¿Casi 55? No 53 mil 7 Ah 53 ¿Y cómo hacer? ¿Cómo cumplir? ¿Cómo llevar a cabo Estos ejes? Bueno Primero Tenemos una visión Que compartimos ¿Verdad? Que es la de La de convertirnos En el motor de desarrollo De este cantón Es un proceso gradual Cuando estuvo aquí El primer compañero Zapata Decía Me gustó mucho Lo digo sinceramente Cuando decía Que él Que él veía Y le gustaría Convertir a corredores En un cantón Modelo a nivel nacional Y yo creo que eso Lo compartimos todos No existe Fórmula política Ni persona Que usted haya traído aquí Que le diga Que no quiere eso Pero debemos ser realistas ¿Verdad? Los retos Y los desafíos Son infinitos Los recursos Las estrategias Son finitas Entonces El equipo Que llegue a la alcaldía Que esperemos Seamos nosotros Debe De comprometerse A jugar Con esa variable ¿Por qué? Porque Representa Los 54 mil ¿No? ¿Cómo es? 54 mil 7 Que somos En el cantón De corredores Por eso es que Salir a votar Es tan importante Por eso es que Ese 4 de febrero El compromiso Es mucho Por eso la invitación A que hagamos Un voto Conscienzudo Consciente Responsable Yo le digo Me permito Aquí humildemente Decirle a todos Los habitantes Del cantón Que se informen Que lean Que pregunten Que se acerquen A los diferentes candidatos No solo a nosotros Yo estoy segura Que ninguna otra Fórmula política Le va a decir A la persona No me pregunten No Acérquense Parte de esta información Está en redes sociales Sí, correcto Sí, correcto Está en En No se llama Sí En esa En la página Que hay Ahí está el link Para descargar Porque lo que tenemos Aquí es un esquema ¿Verdad? Lo que mis compañeros Y yo trajimos Fue un esquemita Pero todo el programita Está ahí Bueno Invitemos a esos Corredoreños Para que este 4 De febrero Y Y como bien Como dice usted Hay que vivir La democracia Y se vive mejor Yendo a votar Correcto Sí Los esperamos El 4 de febrero Recuerden Que el 4 de febrero Tenemos El enorme privilegio Porque es un privilegio Don Fred De hacer una libre elección De quien nos represente En el gobierno local Por los próximos 4 años Pero ese es el compromiso El 4 de febrero El que queda Es el de sacar adelante Este cantón Es difícil El sacar adelante Es un reto Es un reto Es un reto Es un reto Para cualquier fórmula Política Que se presente aquí Y el que nos diga Que es sencillo No está pegado A la realidad Pero no significa Que no sea realizable No significa Que no nos inspire Al menos a mi equipo De trabajo Y a mí A tener esa visión De avanzar Más allá De lo que somos Al día de hoy Y también Eso es la responsabilidad ¿Están preparados El grupo Que usted pertenece? Correcto Correcto Tenemos esa mezcla De Como le dije Al principio La confianza Que me genera Mi equipo de trabajo Es suficiente Para mí Para estar aquí A su lado Don Fred Porque si no fuera así Le aseguro Que estaría viendo Este programa Con una taza de café En la casa Pero estoy aquí Porque estoy comprometida Con este cantón Pero también comprometida Con la gente Que viene atrás Yo quiero dejar Un mejor cantón Porque tengo En mi caso personal Unas gemelas Tremendísimas De 11 años A las que les quiero dejar Un cantón hermoso Que quiero que Que se sientan felices Agradecidas Privilegiadas De vivir en un lugar Como en el que vivimos ¿Qué se siente El incursionar en la política Sabiendo que Todo lo que usted ha mencionado El trabajo que usted desempeña Que ha hecho ¿Usted quiere devolverle algo Al cantón de Corredores? Por supuesto El cantón de Corredores Este No me vio nacer Porque nací fuera De cantón de Corredores Pero llegué con 15 días De nacida Y aquí he estado Desde el día 1 Hasta ahorita Hubo un momento ahí Un lapso de tiempo De 8 o 9 años En los que no estuve acá Que fue cuando hice Mi formación académica Pero todo lo que es Mi experiencia laboral Y profesional Ha sido aquí En el cantón En Corredores Desde el día 1 Hasta el día de hoy Y espero Que hasta el último ¿Verdad? Pablo en estos Yo los he visto Y no solo a ustedes Sino que a los otros Candidatos también A los otros 6 candidatos Que recorren los pueblos ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué es lo que más solicitan? ¿Qué es lo que más le piden? En este caso a ustedes Bueno, ha sido Al menos para mí Que soy La más joven No necesariamente edad Pero sí de De política ¿Verdad? Ha sido una experiencia Sumamente enriquecedora Porque encontrás Gente buena En todo lado ¿Verdad? Y gente que te presenta No me gusta verlo Como problemas Nos presenta retos Y nos presenta desafíos Y la lista se va haciendo Cada vez más grande Cada vez más grande Cuando creíamos Al menos lo hablo En mi caso Desde mi experiencia personal Cuando creí Que lo había visto todo Surge un reto Y un desafío nuevo Y eso es retador Pero también inspirador Me imagino que al final De esa jornada De esas visitas A estas comunidades El grupo de ustedes Se reúne ¿Qué comentan? Por supuesto Eso es un ejercicio Que es inevitable ¿Verdad? A veces venimos más contentos A veces venimos más pensativos Más preocupados ¿Verdad? Pero es generar Y nos genera mucho 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 debate Y mucho trabajo Esto Nosotros nos presentamos Aquí el día de hoy Pero estamos Constantemente reunidos Constantemente en comunicación Y constantemente Proponiendo Trabajando Desdibujando Reconstruyendo Esto lo íbamos a hacer así Ahora hay que hacerlo De esta otra forma Pero creo que esa es La manera De generar Propuestas Y de proponer Desarrollo ¿Es dura La contienda Política? Yo estoy muy motivada De repente Porque soy La más nueva En estos procesos ¿Verdad? Yo estoy muy motivada Y le digo Con toda sinceridad Don Freddy Al final El 4 de febrero Se elegirá Quien nos represente En el gobierno local Pero el 5 Si Dios nos presta vida Y amanecemos con vida Todos Vamos a seguir siendo Parte de este cantón Entonces yo no lo veo Como una competencia Como una guerra Como un Dime que te diré No es para mí Ese no es mi estilo No es la persona que soy Porque al final Somos vecinos De este cantón Y si yo Ocupo medicinas Y de repente Termino con Doña Nixi Comprando las medicinas Y de repente Ando en el supermercado Y me encuentro A Don Delvis Y así sucesivamente Entonces no Este cantón Es de todos Y todos tenemos Derecho a expresarnos A proponer Y que el cantón Decida Con mucha responsabilidad Correcto Por supuesto Enorme No mucha Enorme Enorme responsabilidad Porque para nadie Es un secreto Que las redes sociales A veces se vuelven Concriptivas Yo tengo un criterio personal Yo creo Que este es El proceso Este es un proceso Electoral histórico Y es un proceso Electoral Muy especial Porque Tiene A diferencia De otros procesos Electorales En el pasado Tenemos las redes sociales El acceso a la información Eso entre muchas otras cosas ¿Verdad? Y ni que hablar De los retos y desafíos Porque los retos y desafíos Que nuestras fórmulas políticas Tienen el día de hoy No son los mismos Que habían en el cantón Hace cuatro años Hace ocho Hace diez O hace veinte Ayer Tengo entendido Que el candidato Al que usted también representa Estuvo en San José En un programa de televisión Que ha comentado Correcto Participó Del primer debate formal Al que se les invitó A todas las fórmulas políticas ¿Verdad? Entonces sí Ahí nos hizo una retroalimentación Muy interesante Todo es aprender ¿Verdad? Sí Bueno Nuevamente Paula Este Invitemos A estos vecinos Del cantón de corredores Porque usted lo acaba de decir Los tiempos han cambiado Hay muchas Redes sociales Hay El tiempo ha ido evolucionando Ya no es Antes que usted Escuchaba al candidato Cuando pasaba por su casa Tal vez con un megáfono Pero ahora todo se maneja En redes sociales Pero ¿Qué decirle? Entonces eso Hombres y mujeres Que salen a votar Este 4 de febrero Gracias Freddy Que los esperamos Que los esperamos No se queden en casa Hágalo por usted Hágalo por la familia Inmediata que los rodea Hágalo por su comunidad Por su cantón Y aprovechemos No dejemos pasar la oportunidad De elegir libremente A quienes nos representen Muchísimas gracias A usted don Freddy Un placer Que te pongan las tardes Igualmente Bien Muchísimas gracias Gracias a Jason Y si no quieren participar Entonces le vamos a dar oportunidad Ya sea al Cantón de Cotobrus O a Puerto Jiménez Muchísimas gracias Recuerde que mañana A partir de las 8 de la mañana Por el canal No se va a estar retransmitiendo Este programa Un agradecimiento Siempre a Dios A nuestro gerente general Y acá Nuestro productor Fabián Obando Vázquez Quien es el que lleva la batuta En estos programas de televisión Muchas gracias Bendiciones Y que tenga una feliz tarde ¡Gracias!